Música Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser Lo que ya grito Lloro Y sin querer Hay gente Que critica Mi cordura Mi conducta Más todo eso Nada importa Si lo que hago Y es por ti Y si yo Lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago en mi persona De mi llanto me despojo Y si yo Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi vida chiquilla Que ya tenías Quien te diera amor Dulce amor Que yo no pude darte Y si lloro Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Y si yo Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer que amo Sobre el que reverra Es mi llanto el que Pues bien Te llanto el que Observéis Vuelta Y así La 파�等 Turkey Por una mujer Cuatro Cuatro El Cuatro Cuatro Si Cuatro